Quiero saludar, presentar a mi amigo el señor Fabio Fusaro, que lo tenemos en línea. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Buena música hoy, ¿eh? Buena música. Me tenés cantando, haga los gritos. ¿Pero te gusta Charlie? Sí, esos temas por lo menos son espectaculares. Mirá vos. No sé si me gusta todo de Charlie, pero digamos el 90% sí. ¿Qué edad tenés, Fabio, vos? 47. Mirá, tu edad, 47 años, parecés menos. Muchas gracias. En realidad parecés menos. Sobre todo por teléfono. Hace algunos meses que no nos vemos también. Claro. Que eso puede ayudar también, ¿no? Puede ayudar, sobre todo por radio soy un pibe. Claro, ¿quién te dice? Bueno, Fabio, tengo mails. Sí. Mails que llega a través de contacto.roun.entermil.com. Es probable que una ex, tras varios meses, 5 o 6, sin testeos de ningún tipo de contacto, aparezca de la nada preguntando por vos. Un saludo grande, lo envía Javier desde España. Javier desde España, sí, por supuesto que es posible. De hecho, seguramente te pasó y por eso lo preguntás. Entonces, es posible. Lo que pasa es que cuando uno dice de la nada, nunca es de la nada. De la nada para vos, pero del lado de ella no es de la nada. Por algo está reapareciendo. Tal vez por simple curiosidad, tal vez solamente para ver si seguís ahí, o tal vez porque el novio que tenía, por el cual seguramente te dejó, le cantó menos 10, la chica se quedó sola y le dijo, ¿y a quién busco para salir de esta situación agobiante? Y, aquel que dejé. Aquel que está disponible, digamos. Claro. Entonces, para vos, de la nada, ella aparece. Para ella, aparece, pero no de la nada. ¿Puede decirse que todas las cosas en una relación, o en este tipo de situaciones, de relaciones, lo que parece es? Con las mujeres, todo lo que parece es. Eso es un mandamiento dentro de la escuela fusariana, ¿no? Sí. Ese es un mandamiento. Con las mujeres, todo lo que pasa. A mí me parece que está un poco fría. Está fría, tío. Claro, no es que te parece, maestro. A mí me parece que tiene onda con el compañero de la facultad, porque se la pasa mandándose mensajitos. ¡Tiene onda con el compañero de la facultad! Fabio, a mí me parece que me tiene una indirecta. No, fue directa. Claro, fue directa. Claro. Todo lo que parece es. Háganse un cartelito con esa frase. Esa es una buena frase para el Facebook y el Twitter. ¿Qué te parece? Claro. Todo lo que parece en una mujer es. De todas maneras, las mujeres podrían decirnos algún mandamiento nuestro también, si tienen ganas, a ver si es tal cual dicen. Podemos discutirlo, podemos debatirlo acá en el estudio. Pero por supuesto, pero ¿por qué no? ¿Cómo le alinquilaron el suspenso a un montón de gente que está en su pareja tratando de descifrar si lo que cree que la mujer le está mostrando es? Es eso. Y sí. Es eso, es eso, es eso. No dudes más. Mirá, ya nos ganó de mano alguien y ya lo ha tuiteado. Mirá. Internacional. Me cortan cuando quieren porque viene largo y viene de tanta distancia. Pero pará, ¿está bueno o no está bueno? ¿Lo leíste previamente? Muy poco, es muy largo para leerlo. A ver. Ya acá lo veo. Como un resumen, ¿de dónde viene internacionalmente? Paraguay. Paraguay, bien. Soy fanático de Fusaro, dice Cucho. Muchas gracias. Y también de uno entre mil, últimamente aclara. Antes no era tan fanático, parece. Antes de mí no, parece. Bueno. Tengo una consulta para Fague, dice, mi caso es el siguiente, tengo una novia con la que volví hace unos meses. Entonces, ella me había dejado. A la larga me enteré que era porque le gustaba otro chico. Apliqué todas las técnicas de Fabio y con los meses, ella llegó a caer a mi casa llorando, pidiendo perdón por haberme dejado. Sí, él se la cree. Es el sueño del pibe, ¿eh? Bueno, haciéndoles la historia corta, con los meses posteriores, decidí volver con ella. Bien. Ahora bien, ella comenzó a trabajar en un banco. Banco donde yo trabajé no hace como seis meses antes. Preguntad si existe algún gerente en el banco. A ver. Pregúntale al chico. Últimamente, ella se hizo muy amigo de un ex compañero. La verdad que es un amigo que tengo ahí en el banco. Ella me cuenta de lo buena onda que es este amigo y mi amigo me comenta que a mi novia le cae re bien y que le alegra estar con ella. Le quiero hacer una pregunta a Fabio. Fabio, cuando una mujer te habla mucho de un compañero de laburo y que es buena onda y demás. Sí. ¿Lo que parece es? Lo que parece es. Ok, gracias. Aplica, aplica. De hecho, llegó a decirme él que ya nos ve casados a nosotros porque hacemos muy buena pareja. Qué divino. Pero lo que me molesta es que últimamente se andan mensajeando mucho por medio del BlackBerry. Y la verdad que me cuesta disimular mis celos. No me molesta tanto que mi amigo le mande mensajes. Lo que me molesta es que ella es la que más lo mensajea. Opa. O sea, creo que le gusta un poco mi amigo. Ajá. Tema por el cual nos peleamos bastante la vez pasada. No sé qué hacer porque ella me dice que me ama y la verdad que lo demuestra. Y tampoco veo ningún indicador de quilombo ni ningún alejamiento. ¿Le podemos preguntar a la chica esta si da para darle a su compañero de laburo? Escribe mucho. A lo mejor responde y... Vos decís que ella también está escuchando... No, no sé. Pero digo, yo le preguntaría si fuera el novio. ¿A vos te interesa darle a tu amigo o no? Porque vos no te mensajeás con un amigo todo el tiempo por BlackBerry. ¿Qué sé yo? No sé. O sea, vos no estás en tu casa mensajeándote con una chica. Porque vos tenés pareja, Román. Y no. A mí me pasa lo mismo. A Gustavo no pasa lo mismo. Me parece que hay algo que no da. Es como que nuestra pareja se esté mensajeando todo el tiempo con un compañero. No me jodas. En algún momento te llena el agua el tanque y se rebalza. Claro. ¿Vos qué decís, Fabio? Está terminado, digamos. El mensaje todavía es. No sé, no sé. No lo veo. Cierra con la pregunta de rigor. Por favor, Fabio, ¿cómo lidia con esta situación un fusariano? A ver, a ver, a ver. Vamos a poner en claro algo muy importante y central. No dal, diríamos. Esa persona, ese muchacho, no es tu amigo. Es tu ex compañero de trabajo. Bien. Buena aclaración. Pareciera que después de Facebook, cualquiera es amigo. Como Roberto Carlos que quería tener un millón. Ajá. Y no se puede tener un millón. Como mucho tendrás dos o tres. Cinco mil nos permite el Facebook. Claro, nosotros tenemos cinco mil. Esta persona no es tu amigo. Es tu ex compañero de trabajo que se está tiroteando a tu novia. Uy, ya te lo aclaro. Como para no... Vos hiciste el mail largo, yo te lo hago la respuesta corta. No se mensajea la novia de uno con un compañero de trabajo. ¿Sabés por qué no se mensajea? Porque no tiene nada, ningún motivo para mensajearse. Cualquier cosa que necesiten hablar de trabajo, porque otra cosa no necesitan hablar, lo pueden hablar en las horas de trabajo. Mensajito por el Blackberry con el compañero de trabajo no va. O sea... Era tu amigo, loco. No era su amigo. Y a vos cuantos mensajes te están llegando. No era su amigo. Preguntale cuántas veces por semana o cuántas veces por mes se juntan a comer pizza o a ver un partido de fútbol. Fabio, te hago una pregunta. Sí. ¿No desconfías del hombre que por mail te manda un mensaje a vos contándote la historia y no respondiéndose el mismo de cuál es la verdad de la milanesa? No, porque en realidad está buscando reflejar en alguien lo que él mismo ya sabe. Yo lo que diría es, entiendo a tu novia después de que vos le mandás un mensaje a Fusaro preguntándole eso. No, no, no. La gente necesita ayuda. La gente necesita compartir las cosas que le pasan con alguien. Y el mundo ha cambiado mucho. La gente está muy sola. Realmente a mí me parece bien que lo quiera compartir y que busque una ayuda. Y la ayuda se la estoy dando. Y si uno va a un psicólogo sabiendo ya que la culpa es de los padres. ¿Cómo? Claro, totalmente. Tenés razón, Román. Ya, pero va para quien se conoce, lo diga también. Si uno se queda tranquilo. Exactamente. En realidad no podés hacer demasiado, porque ¿qué le vas a decir? Cambiar de trabajo. Lo que vos tenés que asumir es que tu novia tiene onda con tu ex compañero, que tu ex compañero no es tu amigo, y ahí resolverás. Si querés seguir con ella o no. Es simple. ¿Leíste los libros de García Márquez? ¿Te acordás de algún nombre de algún libro de García Márquez? ¿A mí? Sí. No. ¿Vos, Román? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ahí está. Crónica de una muerte anunciada. Sí. Me parece que es la historia esta. No sé qué dirás vos. Pero me parece que ya está dicho. Digamos, la mina va a terminar con el flaco. Pero la pregunta es... No, porque por ahí el flaco tiene novia y a lo mejor el flaco no agarra viaje con ella. Pero para la pregunta es, tatán, tatán, ¿vos querés que todavía no pasó nada? Tatán, tatán. No, sí, es probable que todavía no haya pasado nada. Pero sí que hay onda. O sea, de la onda no se afás. Yo creo que cuando pasa hay menos mensaje. Inclusive, hay un detallecito que el flaco menciona en un momento de la nota y dice, todavía no hay nada que a mí me haga sospechar nada, ni veo... Indicadores de quilombo. No, porque... La cosa es muy sencilla. Si no hubiera absolutamente nada que te hiciera sospechar nada, no hubiese mandado ese mensaje. Totalmente, Fabio, totalmente. Si lo mandaste porque está sospechando. Y si está sospechando por algo es porque vos no tenés ganas de sospechar. Hagamos una encuesta. A través del 1515 con la palabra mil, regalamos disco, regalamos un montón de cosas. Sí. Los oyentes de uno entre mil, ¿qué creen de esta historia? Hay onda o no hay onda. Hay onda o no hay onda. Y voy por más. ¿Ya hubo algo o no hubo nada? Bueno. Yo voto que ya hubo algo. Es respetable, ¿eh? Pero mucha cámara hay en el banco. Mucha cámara hay en el banco. No, pero no, no, no. Hay algunos lugares cerca también del banco. Ahora esto de que porque es gratis se contacta en todo momento, me parece que hay algo más. Bueno, tengo otra consulta y el asunto es fuerte. Fusaro, help. Ah, miércoles. Así que pongámonos serios, por favor. Quería preguntarle a Fusaro lo siguiente, dice Fabricio. A ver. Estoy conociendo a una persona la cual me muestra que todo es color de rosas. Y al parecer es perfecta esa persona por cómo se muestra. Me gusta cómo se va metiendo y sin embargo el hecho, como dice Fabio, que haya mandado el mensaje. Coral, no todo debe ser tan rosa. Exactamente. A ver. Ahora bien, yo siento que le estoy encima todo el tiempo. Y es como que me siento mal por eso. Es más, cada tanto por mensaje le digo, perdón si soy pesado. Y con tranquilidad me responde, no molestás para nada. Y ahí me descoloca todo. Claro. Ayer le pedí a una amiga, le pedí ayuda a una amiga y me dijo que no la escribiera durante la noche. Y así fue. Durante la noche, o sea, el tipo le escribe durante la noche. Escucha esto porque hay un detalle que marca cierto grado de patología me parece. A ver. Y así fue desde las 20.03, que fue el último mensaje y no le escribí más. Ay. Aún hoy, o sea, desde las 20.03 hasta hoy 10.52, ni un buen día le dije. Ajá. Según mi amiga. Por mensaje. Por mensaje. Yo me perdí algo, vos sabés que me perdí algo, me perdí algo, me perdí algo. ¿Qué pasó? Me perdí casi todo, lo podés leer, perdón. Sí, 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 vuelvo, vuelvo. Lo podés leer de nuevo porque me lo perdí. ¿Conoce chica? Sí. Todo color de rosa perfecta. Sí. Ahora él siente que está haciendo todo el esfuerzo. El que rema la relación es él y ella a lo sumo le dice, no pasa nada, está bien. Porque él se siente molesto. Perdón, nunca dijo que ya tiene una relación con esa chica. Yo tampoco, por eso no lo escuché, no entiendo. No dijo que tiene una relación. La conoció, es divina, le encanta, pero la mata mensajes. No dice que está en una relación. No estableció, no establecieron de común acuerdo ningún trato, digamos. Por lo menos no lo dice. Es un pesado. Muchachos, parece cuando mi novio me pregunta, ¿y de qué trata la película? Yo estoy leyendo lo mismo que ustedes, ¿eh? Claro. Ajá. Ok. Mis preguntas son... Un detalle de situación nada más, cree Fabio, digamos. No, porque por él trabajan juntos, entonces por él no te escribió pero la tenés en el escritorio enfrente. Ah, claro. Pero para él es más importante que la escriba. Claro. Guarda. Mis preguntas son, dice Fabricio, ¿debo esperar más tiempo para conocer a esa persona? Evidentemente no hubo... Ven, ahí va. Pero para que ella no quiere conocerte, me parece, Tigre. Claro. Vamos a ver. A lo sumo no le molestás. Sos bueno, Fabio. Es un tipo bueno. ¿Estoy haciendo algo mal o no sé? A lo mejor después de dos años y medio de relación y tras ocho meses de soltería perdí la chispa. Ajá. ¿O me estoy haciendo ilusiones donde no va? Perdiste el tacto, maestro. Perdiste con eso que estás diciendo. No hubo tacto, parece, ¿eh? Todavía. No, el tacto de darte cuenta que la mina no tiene onda con vos. No sé si no tiene onda con él. Acá, ¿ya terminó el mail? Sí, sí, después agradezco la buena onda que se terminó. Acá hay un problema básico que es la centralización en los mensajes. Pareciera que ahora el objetivo al conocer una mina no es ganártela y comenzar una relación, tener besos, sexos, paseos, caricias, etcétera, sino que te manden mensajes. Pareciera que ese es el objetivo final. Si, la verdad que no sé cómo existe toda esta generación de hoy cuando nuestros abuelos no tenían mensajes de texto. Claro. ¿Cómo se producen? No tenían Facebook, Fabio. No, no tenían nada. Nada. Yo no lo puedo creer cómo proliferó el mundo. Sí. Tigre, como dice la marcha, avanza el enemigo a paso redoblado. Avanzá, termina con el mensajito. Agarrále y decíle, ¿qué haces mañana a la tarde? Mañana a la noche, vamos al cine, vamos a tomar algo, tengo ganas de comer una pizza que es espectacular, ¿me acompañás saliendo a la mina? ¿Sabés lo que va a responder la mina? Bueno, si tiene que responder que no... Tengo que escuchar la versión grabada de uno entre mí, le va a decir. Pero que no lo haga vía mensajito de texto, por favor. Pero que si le tiene que responder que no. Buenísimo, le responde que no y se termina la paga. Y aparte, en un momento, el pibe en un momento le puso, disculpame si soy pesado. Te hundiste, maestro. Claro. Me lo estás reconociendo vos que sos pesado. Este tema de los mensajitos puede ser eterno, porque a cualquier mujer le gusta tener un tipito ahí que le está agrandando el ego por mensajito, por Facebook, por mail. Pero después se lastra otro, diría Jacobo. ¿Cómo? Pero después se lastra otro, diría Jacobo. Absolutamente. Entonces, cortala con los mensajitos. Claro. Eso es una herramienta, nada más para comunicarse, no es la relación. Sí, Fabio, ¿querés que escuchemos alguno de los mensajes de la historia anterior? Historia anterior que tenemos que resumirla nuevamente, porque la gente que acaba de prender la radio entiende. Claro. Sí. Un ex amigo le está mandando mensajitos a mi novia sin parar, non-stop. Que trabaja con ella, donde él había trabajado antes. Y todo el tiempo se mensajean por el BlackBerry, y yo no sé qué pensar, dijo el flaco. Qué buena onda. Bueno, por nudo, dice el primero. Así no más. Segundo. Buen día, chicos. Avisenle al paraguayo que a la novia, el amigo ya se la... puntos suspensivos. Saludos. Este flaco está al horno. ¿La agendó? Este flaco está al horno. La mina tiene algún filito con el ex compañero. Por experiencia le digo al flaco, dejala porque seguro te va a cagar. Si es que no te cagó. Chicos, hay onda. Y yo paso más... Y ya pasó más que algo, digamos. Fernando de 503. Obvio. Para mí, por lo menos. Más que algo. Eso es duro. Por el primer mensaje pienso que no hay onda, porque si no el novio ni sabría que está mandando mensajes con el flaco. Eso va a suceder más adelante. En principio, sí lo sabe. Cuando la cosa se empieza a poner más turbia, ya va a dejar de saberlo. Escuchá lo que dice Sole. Pará. Opinión de Román y después la opinión de Sole de un oyente. La buena onda extrema termina en pelotas. Sí. Bueno, nosotros tenemos buena onda y no tenemos un honga de pelotas rumite. Aclaración, porque digamos... No semos... Bueno. No digamos nada. Chicos, les hago una pregunta, dice Sole. ¿Por qué las mujeres no pueden tener amigos hombres? Se enoja por el género, no porque está mandando mensajes siempre. Los amigos hombres son los mejores consejeros, Sole. Es una mentira. Te quieren dar. Una mentira. Sole, 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 perdón. Sole, Sole. Esos amigos hombres buenos consejeros que tenés te quieren dar. Manda foto y te explicamos. Claro. ¿Fue claro? Fue muy claro. Muy claro. Y una aclaración. Podés tener amigos hombres, pero si hay con uno especial de todos los amigos hombres que tenés, que te viven mandando mensajitos, me parece que es algo más que, amigo. Me parece a mí. Ahí va. Ahora, encima, el tipo cree que es su amigo o su ex amigo, cosa que no existe el ex amigo, pero bueno, si es tu amigo o si fuera tu ex amigo, no lo llenaría la casilla de mensajes a tu novia. ¿Cómo no existe el ex amigo? No se hace. No se hace. Pero como dijimos, no es amigo, es ex compañero. Ahí está. Y próximamente será enemigo. Enemigo, sí, totalmente. Chicos, hay mucha onda entre ellos. Nada más que el novio no se descuida que donde hay música, no se descuide porque donde hay música y alcohol se puede comer muchos errores. Sí, errores y otras cosas. Brian del C46. Más que seguro que ya se la lastró al flaco. Saludos, Ariel del 578. Algunos mensajes te doy. Algunos solamente. En los 45 minutos de descanso seguro se van a comer juntos y se comen mutuamente también. Hola chicos, para mí hay onda y si no hace algo a tiempo con romperle el teléfono o agarrarlo del cuello al ex compañero se la va a terminar comiendo. Más que nada. No, no, no. No, totalmente. Yo voy en contra de esto. La violencia no hace que tu novia te quiera nuevamente. La violencia no hace que tu novia deje de querer al otro. La violencia no garpa. Tenga la encuesta. Me parece que estuvo muy completo la sesión de hoy. Me parece que estuvo muy completo. Creo que es unánime también las opiniones, ¿no? No son unánime. Totalmente, totalmente. Así que a despertar mi querido amigo compañero paraguayo. Muy bien. Hola chicos, le está comiendo el asado, aclárenselo. Walter nos escribe, ¿cómo andan ustedes bien? Bueno, sí, las opiniones son todas iguales me parece. Fabio, querido, te mando un abrazo grande y volvemos a hablar la semana que viene. Cómo no, un abrazo para todos. Cuidate. Chau, chau. Fabio Fusano, arroba unoentremil.com.ar. ¿Qué tema? A Boris le pasó, ¿sabías? ¿No te enteraste? Sí, un ex compañero. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando uno entre mil, visita, 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 visitanos en www.unoentremil.com.ar. Uno entre mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!